¡Viva, viva, 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 viva! ¡Como vos me digo, esto es el show del humo de Mendoza! Buenas noches gente de Liza de Mendoza. Es un placer enorme estar por primera vez arriba de este hermoso escenario, adelante de otra gente realmente muy linda. Con todo el ritmo, con todo el sabor, con toda la fuerza, ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva. Para todas las chicas lindas, aquí de Mendoza, para toda la gente linda, ¡Mujeres bonitas! 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 ¿Cómo se sabe? Noche está muy fría, aplícale el brazo Hasta que llegue el día, porque quiero vivir Por los labios llenaré de ti Te abrazaré tan fuerte y voy a morir Porque te quiero tanto amor, que me muero sin pensar Crearían todo mi amor Porque quiero tanto amor, que me muero sin pensar Crearían todo mi amor Arriba el favorito Con sabores El sol ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso está muy fría, aplícate el brazo Hasta que llegue el día, porque quiero vivir! Te abrazaré tan fuerte y me llenaré de ti Yo quiero tanto amor, que me muero sin pensar Crearían todo mi amor Yo quiero tanto amor, que me muero sin pensar Crearían todo mi amor En todos los labios ¡Eso! 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 ¡Vamos a vivir! ¡Vemos un tema! ¡Nunca! ¡Nunca! El camino es muy especial para estar la gente linda aquí, ¿eh? Es fuerte el número de quiero. Con mucho camino. ¡Eso! Quiero verte más. Verte de mi vida para siempre. No puedo creer que tú hayas traicionado al gran amor. Fuiste para mí. Lo más importante es este mundo. No puedo creer que tú hayas traicionado al gran amor. ¡Eso! No puedo creer que tú hayas traicionado al gran amor. No puedo creer que tú hayas traicionado al gran amor. No puedo creer que tú hayas traicionado al gran amor. No puedo creer que tú hayas traicionado al gran amor. ¡Eso! No puedo creer que tú hayas traicionado al gran amor. No puedo creer que tú hayas traicionado al gran amor. ¡Eso! No puedo creer que tú hayas traicionado al gran amor. Tuviste para mí. Lo más importante es este mundo. No puedo creer que tú hayas traicionado al gran amor. No puedo creer que tú hayas traicionado al gran amor. Si no me gusta creer que tú hayas traicionado al gran amor. ¡Eso! 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 ¿Por qué no creer? ¡Eso! 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 Gracias.